Son unas notas, unas tesis de licenciatura de Pablo Andrés Torres, él es de la Universidad de Buenos Aires y de un profesor que es Farida Margot ya, que está en la Universidad de Franche-Comté en Francia. Entonces, bueno, ya voy a empezar, pues este es el plan de la conferencia. Ahora, entonces vamos a presentar primero lo que son los problemas de control. Voy a hablar de la desigualdad de observabilidad, ahorita van a ver de qué hablo. Y ya en la sección 3 vamos a hablar de nuestros momentos y de, pues, algunos resultados de análisis que están involucrados con este tipo de problemas. Bueno, entonces, como les digo, vamos a empezar con lo que son los problemas de control. Entonces voy a empezar con la ecuación de calor en dimensión 1. Este es una ecuación, pues, bastante sencilla y lo vamos a ver cómo se escribe la solución un poquito más adelante. Vamos a estar trabajando en este caso con datos iniciales que en realidad son una función, ¿sí? Porque la solución de la ecuación del calor depende tanto del tiempo como de la posición. Entonces, cuando yo hablo de un dato inicial, pues, estoy partiendo del tiempo cero y estoy viendo qué es una distribución de calor, digamos, en una varilla de longitud cero pi. Y, pues, ahí el calor se distribuye de determinada manera y ese es mi dato inicial y cero de x. Entonces, eso es cuando estoy hablando de un dato inicial en esta ecuación. Entonces, si yo no hago nada, ya veremos cómo puedo expresar la solución en este caso. Estoy poniendo lo que se conocen como condiciones Dirichlet, que es decir, lo que vale la función en los extremos del intervalo. Bueno, si yo no hago nada, pues, la solución evoluciona y, pues, llega a otra función, a otra distribución. Ay, se fue, ¿verdad? Sí, ya regresó. Ay, ya regresó. Entonces, llega a otra distribución de temperatura, pero que viene dada al tiempo T. O sea, ahí no hice nada y ahí evolucionó la ecuación. Entonces, ahorita voy a suponer que en una pequeña región omeguita, un subconjunto de mi intervalo cero pi, yo puedo actuar. Entonces, tengo la función característica, por eso pongo ahí esa función característica. Les recuerdo que la función característica es una función que vale uno en el conjunto y vale cero fuera del conjunto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues, tengo mi ecuación del calor y tengo una fuente de calor, o sea, estoy enfriando, calentando, en una pequeña región que es este subconjunto omeguita. Y, pues, ya cuando yo muevo mi función H, pues, modifiqué el comportamiento de la solución y, pues, llegué a otra función, ¿no? Porque yo estoy actuando ahí, estoy calentando, estoy enfriando, entonces llego a algún lado distinto. Bueno, entonces, en realidad, cuando estoy calentando o enfriando, pues, yo quiero obtener algo. O sea, la idea que hay aquí detrás es que yo quiero calentar o enfriar mi ecuación. De nuevo se fue. No sé por qué. A ver. Tenemos que, creo que se movió la conexión al iPad. Si no, me paso a la, a la compu. Este, entonces, yo quiero obtener algo cuando yo muevo este control, ¿sí? ¿Qué puedo querer hacer? Bueno, pues, la forma más débil o el concepto más débil que tenemos es lo que se conoce como control aproximado. Entonces, lo que quiero ahí es que, dados, dos funciones, una es mi función inicial y otra es una función objetivo. Ah, no les dije L2 de 0 pi, pues, son funciones de cuadrado integrable, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que esto sea finito. Este, ya todos saben medida y le ves, estoy pensando con medida y le ves, o si no la saben, pues, pronto van a saber lo que es. Si no piensen en integrales de rima normales, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero es que mi función de nuevo se fue. Ay, Dios. Míjoles, me voy a tener que, si no se va a estar interrumpiendo todo, todo el tiempo. Bueno, esperemos último intento. No sé por qué se está saliendo. Bueno, lo que yo quiero es que al tiempo T mayúscula, mi función, que depende del control, de qué tanto enfrié, de qué tanto calenté, pues, hacer que tanto como yo quiera de mi objetivo, de mi función objetivo, que es esta que yo había puesto acá. ¿Sí? Este, yo tenía esta que era el, mi control objetivo. Entonces, ¿qué digo? Pues, para todo Epsilon, quiero encontrar un control, va a depender de mi Epsilon, pero de manera que yo me acerque tanto como yo quiera de esa función objetivo. Y, eh, también se puede reformular esto a decir que el conjunto de estados alcanzables, que son, es el conjunto de la solución de mi ecuación del calor al tiempo T mayúscula, y cómo consigo ese conjunto, moviendo H entre todos los conjuntos posibles, ¿sí? Que eso digo, bueno, cuando yo pongo H entre todos los controles posibles, pues, si quiero que eso sea denso en el E2 de cero pi, ¿sí? Esa es otra forma de pensar el control aproximado. Bueno, tenemos otra noción, que es un poco más fuerte, que es decir, bueno, no quiero llegar aproximadamente, yo lo que quiero es llegar a cero. ¿Por qué quiero llegar a cero? Bueno, el cero es una función particular, porque como yo digo, apagas la luz y te vas. O sea, si tú llegas a cero, es un punto estable, y si ya no perturbas tu ecuación, ahí se quedó, y te puedes ir, y no va a estallar una planta, o no se te va a quemar el arroz, o no... Más de cero. A cero. Eso sería control a cero. Ahorita van a ver por qué me interesa en particular este. Bueno, y me va a interesar en particular porque hay otra noción mucho más fuerte, que es no llegar aproximadamente, sino llegar exactamente a cualquier estado prefijado que yo tenga en L2, o sea, llegar exactito a ese valor que yo puse, ¿sí? Eso sería tener que la solución al tiempo T, que depende de mi control, es exactamente esa función prescrita que yo había puesto antes. Bueno, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, voy a empezar ahora al revés, es, ¿puedo controlar exactamente la ecuación del calor? Es decir, si para todo dato inicial en L2, y para todo dato objetivo en L2, hay una solución que me lleve, con mi control H, al tiempo T, a la función Y1, que está prefijada. Bueno, pues va a pasar con el calor, o sea, este tipo de problemáticas las podemos pensar con muchas ecuaciones, incluso con ecuaciones diferenciales ordinarias. La pregunta es si puedo llegar exactamente. Bueno, pues resulta que justamente esta ecuación, la del calor, tiene un efecto que se llama efecto regularizante. Y ahorita vamos a ver un poco qué es. Que me va a decir que en general no voy a poder llegar a una función prefijada en L2, ¿sí? Entonces, bueno, pues nos va a interesar, pues, cosas más de... ...regularizante a la ecuación del calor. Entonces, ahorita vamos a pensar que estamos controlando en todo mi intervalo cero pi. O sea, ¿se acuerdan que yo tenía aquí un intervalito cero pi y había puesto una región pequeñita, que era omega, un abierto, donde tenía soporte este control? Ahorita me voy a olvidar de eso. Y voy a pensar que estoy partiendo del dato inicial cero, ¿sí? Como todo es lineal, entonces aquí vienen cosas, conceptos que van a ver en cursos de análisis, ¿no? Sobre la linealidad de un funcional, pues, ir de cero a cualquier función, pues, debería ser lo mismo que ir de cualquier función a cualquier otra función, ¿sí? Porque se suman y se restan. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Pues, miren, yo puedo escribir la solución explícita, como les había dicho antes, yo la puedo escribir explícita. O sea, tengo una serie que me va a describir la solución de esta ecuación. Y va a ser una serie con seno de kx, que está relacionado justamente con estas condiciones de frontera que puse, ¿sí? Entonces, como estoy partiendo de cero, voy a escribir justamente esa solución al tiempo T mayúscula, pues, se va a poder escribir de esta manera, ¿sí? Y, ¿y quién es h sub k? Bueno, h sub k es lo que se conoce como los modos de Fourier de la función h, y es simplemente integrar, claro, esto depende del tiempo y del espacio, pero voy a integrar con respecto a la variable x a la h de tx seno de kx. Y voy a integrar de cero a pi, que es el intervalo donde estamos trabajando. Entonces, yo puedo escribir esta serie que me va a determinar perfectamente quién es y al tiempo t y h. Si yo conozco h, conozco, o puedo estimar, o puedo más o menos hacer cosas ahí, puedo saber quién es h. Entonces, si trabajamos un poquito, vamos a ver que la integral de cada uno de estos coeficientes de Fourier, que dependen del tiempo, pues, están acotados por estos numeritos, ¿sí? Y entonces, y aquí ya integré en tiempo, ¿sí? O sea, es simplemente trabajar, integrar con respecto al tiempo, estimar al espacio, después al tiempo, voy a obtener esto. Entonces, si se fijan, pues este, estoy dividiendo entre 2k cuadrada, pues lo puedo pasar a la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi función, los coeficientes de subk de t al cuadrado, multiplicados por k cuadrada, esa serie va a ser finita, ¿sí? Por esta acotación que yo tengo aquí, estoy pensando que esto está en L2 del tiempo, ¿sí? Y fíjense, ¿qué tiene que ver k cuadrada con seno de k? Pues es la derivada de seno de k, ¿sí? Yo derivo seno y me sale una k, coseno de kx, ¿sí? Y si yo elevo al cuadrado, pues me queda k cuadrado, coseno cuadrado de kx, ¿sí? Que eso está acotado por k cuadrada en la integral en cero pi, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, lo que me dice esta desigualdad, es que no importaba que la función hk solamente fuera de cuadrado integrable. Lo que va a pasar con la y de t, es que le voy a poder poner esta k cuadrada ahí, que además es crecer los términos de la suma, ¿no? Porque k tiende infinito, entonces me está haciendo crecer los términos de la suma. Y eso quiere decir que la función al tiempo t pertenece a este espacio. Este espacio es lo que se conoce como un espacio de Sobolev. ¿Qué quiere decir ese espacio de Sobolev? Entonces ahí es para las cosas que uno necesita saber en esta área, por lo menos en control de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, pues necesito conocer espacios de Sobolev. ¿Esos qué son? Pues es una función que es L2 y que, o sea, la función está en L2 y su derivada, bueno, estamos nada más con respecto a x, en cierto sentido de derivada, eso es más complicado, también pertenece a L2. O sea, entonces, lo que me dice es que se regulariza la solución. Bueno, y se puede ver que se regulariza muchísimo, ¿sí? De hecho, la solución va a ser analítica en tiempo, en cuanto paso, así un instante de tiempo, ¿no? Entonces, pues lo que quiere decir es que no podemos aspirar a un control exacto, pues en un espacio grande. A lo mejor en un espacio muy chiquitito, sí, o sea, funciones muy regulares, sí. Pero bueno, eso, pues se puede llevar a controlar a cero, ¿sí? Bien, ¿podemos controlar a cero en omeguita igual a cero pi? Sí, porque lo puedo hacer, digamos, entre comillas explícitamente. ¿Cómo le hago? Bueno, pues construyo una función, que depende del tiempo, que vale uno en T igual a cero, y vale cero en T mayúscula, ¿sí? Entonces, que sea de clase C1 y suavecita ahí, ¿no? Que cambie de un lado al otro. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues yo me fijo en el dato inicial. Acuérdense que estoy pensando en soluciones, que el dato inicial, Y de cero, es Y cero, y lo que quiero hacer es que Y de T sea igual a Y uno. Sí, entonces, voy a pensar en una Z que tenga como dato inicial ese valor, y esa no la estoy controlando, ¿ok? Y ahora voy a definir Y, que es una nueva función, que sea esta función que valía uno en T igual a cero y cero en T mayúscula, y la multiplico por mi Z, ¿sí? Y, ¿y qué va a pasar? Pues yo simplemente derivo respecto al tiempo esa función, derivo dos veces respecto al espacio esa función, y voy a obtener aquí una cosa que se llama H de TX. ¿Quién es H de TX? Pues va a ser eta prima de T por Z, la que tenía antes. ¿Y qué va a pasar en particular con esta Y? Pues Z de T valía cero. Entonces, puse ese control, que es como artificial, porque en realidad lo que estoy haciendo es, bueno, construir una función así. ¿Qué ecuación satisface? Pues la que satisfaga. O sea, derivo respecto al tiempo, y luego le resto dos derivadas en el espacio, y pues lo que me quede del otro lado, ese es mi control. No estoy haciendo realmente mucho. Entonces, esa es una manera de resolver el problema de control a cero. Bueno, esto sirve porque acá, del lado derecho, tengo una función que está actuando en todo omega, ¿sí? En todo el intervalo cero pi, omeguita cero pi, ¿sí? Entonces, en general, pues eso no lo voy a poder hacer, ¿sí? O no es lo deseable, pues porque uno está calentando en la estufa en un punto, no estás calentando a lo largo de toda una barra, por ejemplo, ¿sí? O sea, si no es, pues es muy costoso. Y bueno, lo que te gustaría saber es si tú puedes calentar o enfriar nada más en un pedacito. O si tú puedes, por ejemplo, este modelo sirve para ver cómo una gota de tinta se dispersa en el agua, ¿sí? Entonces, pues bueno, uno quiere poner una gota en una parte, no vas a echar una tonelada de pintura, ¿no? O sea, es un poquito. O eso puede tener que ver con contaminación o con un antibiótico. O sea, uno no quiere controlar en todos lados. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues una técnica y que también sirve en ecuaciones diferenciales ordinarias es considerar lo que se llama el sistema adjunto. Eso tiene que ver con análisis funcional. Es definir un operador que se llama el operador adjunto, que es, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales ordinarias o cuando tienen una matriz, el operador adjunto es la transpuesta conjugar. ¿Sí? ¿Qué está haciendo este sistema adjunto? Bueno, está partiendo de T mayúscula y fíjense que aquí cambió mi ecuación. En vez de un signo menos, hay un signo más. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la ecuación de calor no es reversible. No lo es. ¿Sí? Entonces, si yo pongo un dato en T mayúscula, tengo que ir para atrás. Si no, se dice que el problema está mal puesto. O sea, yo no puedo ver la ecuación del calor y medir al tiempo T mayúscula y luego ver qué pasa en cero. ¿Sí? La ecuación normal, que es cuando aquí hay un menos, la directa. Entonces, en el sistema adjunto. Entonces, ¿cómo se puede ver la controlabilidad cero? Bueno, pues, curiosamente, se puede ver la controlabilidad a cero si yo logro demostrar una desigualdad que es muy peculiar, que me dice, estoy viendo a la solución de mi sistema adjunto, su normal cuadrado, o sea, esta es la norma en L2, sobre mi pequeño conjunto omega, y desde ahí observo, por eso se dice desigualdad de observabilidad, a la solución cuando ya transcurrió todo el tiempo T, pero acuérdense que vamos para atrás, es la que va de T mayúscula hacia cero. Entonces, le estoy observando su normal cuadrado, es una función en L2, en cero. Y por qué, ay, qué cosa más chistosa, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver, se puede ver con, de nuevo, análisis funcional, con caracterizar el rango de un operador, pero también lo podemos ver como un problema de minimización. ¿Y qué es lo que minimizaría? Pues, este funcionar. Entonces, para minimizar hay que saber derivar, y entonces aquí entran cuestiones como la derivada de Gato, y cosas de ese estilo. O sea, derivar es como una derivada direccional que vieron ustedes en la carrera, derivadas en RN, una derivada direccional. Es más o menos ese tipo de idea. Y fíjense que si yo logro demostrar que este funcional tiene un mínimo, pues yo pongo como control la solución de la ecuación adjunta evaluada en ese mínimo, y ese, o sea, este es mi adjunta en el mínimo, y eso lo pongo acá como control, pues resulta haciendo la magia de multiplicar una ecuación por la solución de la otra e integrar por partes en tiempo y en espacios, vi la integración por partes, pues se llega a que debe de ser cero. ¿Por qué? Pues porque la derivada direccional en la dirección del mínimo se tiene que anular. Eso es lo que se conoce también como va a satisfacer la ecuación de Hoyles-Lagrange. Entonces, una de las cosas que se puede intentar hacer es demostrar esa desigualdad de observabilidad. Las técnicas para demostrar esa desigualdad de observabilidad son muy complicadas, y entonces, pues hay otra forma de intentar resolver esto, y es, pues digamos, a pie. ¿Cómo sería esto de buscar este control a pie? Pues es lo que se conoce como el método de momentos. También hacen falta resultados súper fuertes de análisis, pero es una técnica que nos permite conocer, pues por lo menos resultados cuando no sabemos qué pasa. Y de hecho, de los primeros resultados que se hicieron en control de ecuaciones diferenciales parciales, ahí por los años 50, creo, más o menos, fueron de un matemático, David Russell, y se me acaba de olvidar con quién publicó, pero bueno, ellos, y fue usando el método de momentos. O sea, fue lo primero, así como la parte hasta más intuitiva, y tiene que ver con el curso que está dando el profesor Aponcho. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a considerar igual dimensión 1, este, un dato inicial en L2, como habíamos dicho, y bueno, voy a imaginar que en realidad mi control no lo quiero escribir así, como HDXT, de cualquier manera, si no lo quiero en variables separadas. Y voy a suponer que ya me dieron la F, ¿sí? O sea, alguien me dijo, a ver, yo quiero actuar con un control donde F es, no sé, E a la X. Ahí está. O sea, lo único que quiero es una función que sea distinta de cero, porque si no, no estoy haciendo nada, ¿no? Ahí dentro. Y se puede pedir que tenga el soporte pequeño omega, o sea, se le pueden pedir muchas cosas. ¿Y qué busco? Bueno, yo busco una U de manera que la solución al tiempo T sea cero. O sea, estamos en control a cero. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Escribir en series de Fourier la solución. Eso se llama, eso se puede hacer porque esta familia de seno de KX es lo que se conoce como una base de RIS de L2 de cero pi, una base, es una base, pero en dimensión infinita. O sea, no necesitamos solo, o sea, no podemos escribirlo solo con un número finito de elementos de la base, sino son series, con lo que podemos escribir cualquier función en L2. entonces eso me dice que a G lo voy a poder escribir así, a cualquier función G en L2. Y de nuevo tenemos esos coeficientes de Fourier que es integrar a G de X multiplicado por seno de KX, que son estos elementos de la base, y bueno, con el raíz de 2 pi. Eso nada más cambia tantito el numerito. ¿Ok? Y si yo hago eso, bueno, pues puedo escribir la solución de mi ecuación del calor con dato inicial Y0, condiciones Dirichlet, por eso aparecen senos, y no tendría que usar o senos, o senos, más o senos, a lo mejor alguno de ustedes ya vio las series de Fourier completas en sus cursos de ecuaciones. Este, y entonces puedo ver que puedo escribir a Y de TX de esa manera. Y si F también está escrito en su serie de Fourier y el dato inicial también está escrito en su serie de Fourier, yo tengo que se va a satisfacer esta igualdad en series. ¿Sí? Pues ahí ya voy a poder dividir entre raíz de 2 entre pi y resulta que estas funciones seno de K, X tienen una propiedad súper bonita que es que son ortogonales. ¿En qué sentido hablamos de ortogonalidad? Porque aquí no estamos en RN, no hay un producto interior el que nos enseñaron en RN. ¿Qué quiere decir eso? quiere decir que si yo integro de 0 a pi seno de KX por seno de MX de X, esto va a valer 0 si M es distinto de K. Bueno, y va a valer 1, bueno, no va a valer 1 porque hay que normalizar, pero va a ser una constante si M es igual a K. ¿Ok? Entonces, son ortonormales, o sea, con el raíz de 2 pi si van a ser ortogonales, esta constante me va a dar 1 y entonces, ¿qué pasa? Bueno, por esta propiedad y por esta propiedad lo que voy a obtener es una familia de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Aquí ya nada más tengo derivada temporal, aquí me aparece J cuadrada por los coeficientes de Fourier de la función Y y pues aquí aparece mi control que estoy buscando, todavía no lo encuentro, bueno, ni sé qué tiene que hacer, ¿sí? Y ahí puedo resolver esa ecuación, cada ecuación, cada familia, o sea, voy a resolver toda la familia de ecuaciones diferenciales ordinarias y bueno, ustedes pueden ver que el que queda de esta manera, o sea, ahí está involucrada la exponencial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo quiero que llegue a cero, entonces lo que queremos es que cada elemento de la familia en el tiempo T valga cero, entonces simplemente evalúo en T mayúscula la expresión que tenía antes, o sea, aquí pongo T mayúscula, va a ser aquí T y aquí T, yo quiero que esto sea cero, entonces me da esta ecuación, ¿sí? Y entonces, pues resulta que esta parte la conozco, porque los datos iniciales ya me los dieron, lo conozco más o menos, o sea, es decir, en principio, si uno conoce la función puede calcular sus coeficientes de Fourier y multiplicar por E a la menos J cuadrada T, ¿sí? Por aquí, entonces, ¿qué me quiere decir? Si FJ es distinto de cero, que era algo que pedí, ¿sí? ¿qué quiero resolver en realidad? Pues quiero resolver que la integral de U con estas exponenciales sea una cosa que conozco, o sea, lo que voy a hacer es cambiar, hacer un cambio de variable en U, o sea, voy a decir que U tilde es U en T menos T, y entonces esta ecuación se ve transforma en esta y el segundo, el lado derecho, pues son simplemente unos números para cada J que puedo estimar dada la F y dada la Y cero, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero resolver? Pues lo que quiero resolver es ahora pues encontrar una función U que cada vez que yo multiplique por unas exponenciales E a la menos J cuadrada S e integre de cero hasta T, pues me dé esos numeritos que yo conozco. Eso es lo que se conoce como un problema de momentos o lo que yo voy a decir que es un problema de momentos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que me gustaría hacer? ¿Sí? Bueno, pues si yo, imagínense que por alguna razón yo soy capaz de ver que hay una familia P sub K de T que es ortonormal a esta familia E menos J cuadrada T. O sea, lo que hacían los senos ¿Se acuerdan que seno de KX cuando lo multiplicaba por seno de MX me daba cero si M era distinto de K y me daba bueno, con una constante uno si K era igual a M pues estoy buscando algo parecido pero estoy multiplicando a exponenciales E a la menos J cuadrada T pues por unas funciones P sub K de T entonces lo que busco es existirá y esa es así como la pregunta existen esta familia P sub K es decir es decir que M D esta es la delta de Kronecker que es uno si K es igual a J y este es cero si K es distinto de J entonces resolver este problema en momentos se traduce en construir estas familias P K de T bueno no me va a dar tiempo porque en realidad ya me cabe un poquito pero les voy a dar un poquito la idea de que como se construye o que quiere decir construir esa familia si bueno a ver y por qué a ver más bien termino la solución porque ya yo ya estoy resolviendo en mi cabeza pero no les he dicho si yo consigo esa familia que puedo hacer pues simplemente voy a escribir a mi útil de como cada elemento de esa familia por la constante seca que yo quería resolver en mi problema de momentos estas que aparecían acá si si yo hago eso que pasa pues multiplico acá bueno se puede sacar la serie y que me va a quedar pues esto va a valer cj cuando j sea igual acá si porque ese producto es uno y va a ser cero en otro caso entonces voy a poder resolver el problema de momentos y entonces hay que resolver eso pero además hay que construir los p sub k de manera de manera que ese control pertenezca a L2 de cero t si entonces resolver el problema de control nos lleva a intentar encontrar esta familia ortogonal a una familia de exponenciales bueno eso está vinculado directamente a resultados de análisis digamos de análisis funcional y de variable compleja o sea ahí están involucradas aunque mis exponenciales sean reales voy a necesitar variable compleja para poder resolver este tipo de problemas y bueno qué va a pasar ahí vamos a necesitar el concepto de espacios de Hilbert si que tiene que ver bueno hay es como una generalización de lo que conocemos de RN con la norma euclidiana queremos tener un producto interior que eso en análisis funcional lo podrían ver y la norma pues como sucede en la norma euclidiana en RN es simplemente sacarle la raíz cuadrada al producto interior de un vector con el mismo entonces los espacios de Hilbert son como una generalización de RN con la norma euclidiana y qué pedimos bueno que sean se volvió a ir pues es trabajar en estos espacios y dentro de esos espacios voy a poder voy a poder hablar de lo que es una familia completa que es conseguir una base en ese espacio estamos hablando de combinaciones lineales finitas y de esto ya me lo falto y vamos a tener que trabajar con familias débilmente linealmente independientes o sea aquí ya va a ser falta toda una maquinaria de análisis funcional para ver que se puede resolver este tipo de problemas entonces ya no les voy a contar más porque ya no me da tiempo pero pues es intentar resolver estos problemas de familias ortonormales y ver que con ciertos comportamientos no me voy para adelante de mis de mi familia en este caso quienes eran eran e a la menos j cuadrada ¿verdad? bueno pues menos j cuadrada o si quieren j cuadrada van a ser los lambda j entonces tengo una sucesión creciente de lambda j y se puede ver que para esas exponenciales cuando aquí es j cuadrada bueno n cuadrada voy a tener resultados de de completez vamos a vamos a que la familia es completa pero no minimal y eso me va a permitir trabajar y construir estas familias biortonormales ¿sí? aquí si se fijan estoy trabajando en cero infinito bueno el siguiente paso es pasar de cero infinito al intervalo cero t y ahí necesitamos variable compleja esa parte usa teoremas de variable compleja y usa unas cosas que se llaman productos de blas que pues no los voy a dar ¿verdad? evidentemente y pues muchas gracias y bueno ahí hay parte de la bibliografía que se requiere se requiere la transformación de la plaz y bueno pues resultados de variable compleja y pues muchísimas gracias muchísimas gracias luz un aplauso por tu participación y esta bonita charla ¿alguien tiene dudas o preguntas? bueno puedo preguntar claro que sí claro que sí sí en el en la en la parte de la construcción cuando hayas los los bueno cuando resuelves el problema de momentos utilizas el teorema de Abdonin la gente que ha hecho la digamos ha hecho la bueno la teoría de las bases de RIS para problemas de momentos o digamos omites esa parte que tal vez tú mismo o ustedes han hallado otra técnica no 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 el este son como independientes a los resultados de Abdonin porque estos son exponenciales reales las de Abdonin son exponenciales imaginarias de hecho ¿no? o sea aparte bueno tienen parte real son exponenciales complejas pero la parte real no es tan importante estas son exponenciales reales en realidad son resultados de Rosel y demás hay cosas que se utilizan que yo he utilizado pero pero no es esto es más o sea yo he trabajado con otro tipo de problemas y de hecho hay resultados donde hay un resultado casi muy nuevo digamos bueno muy nuevo tiene como cinco años de Tenenbaum y Pomornic donde mezcla resultados como del tipo de Abdonin o sea con exponenciales con la parte imaginaria es la más importante con exponenciales reales y eso salen en termoelasticidad por ejemplo en ecuaciones de termoelasticidad y ahí hay estimaciones y se pueden se puede jugar con con estas cosas pero son como como caminos independientes ¿no? está la parte real la parte principalmente imaginaria o complejos pero con la parte real no muy importante y luego cuando tienes una familia donde hay o dos familias digamos una de imaginarios la parte real casi no importa pero la parte imaginaria fuerte y la otra con la parte real es la que importa y esas dos familias puedes también construir familias biortogonales a esas o sea es y es ese resultado es muy nuevo o sea hay un resultado de hace muchos años de Scott Hansen pero es por reducción al absurdo o sea él demuestra cosas por reducción al absurdo lo cual pues después no te permite hacer muchas cosas ¿no? porque bueno pues o sea la reducción al absurdo sirve pero luego no te permite manipular o si necesitas dependencias de ciertos parámetros y cosas así no puedes hacer nada ¿no? bueno gracias no de nada ¿alguien tiene alguna otra pregunta o duda? comentario bueno pues si les interesa digo sobre todo a los más jóvenes les recomiendo que busquen en internet la tesis de de Pablo Pablo Torres de la Universidad de Buenos Aires y él trabaja más bien con las familias estas que comentaba con Abdón imaginarias pero pues es una tesis de licenciatura o sea que todos podrían leerla o sea no no es algo así como fuera de este mundo ¿no? no necesitan tener un doctorado para entenderla es una tesis de licenciatura ¿alguien tiene algún este comentario? impresionante el trabajo Luz bonito me gustó la parte cuando usas los multiplicadores Blaschke lo que significa que si no me fijé bien los lambdas que tienes ahí si están dentro del unitario bueno si se puede conectar con la teoría de la teoría de Blaschke y después está está muy ligado justamente esto a los polinomios ortogonales en el círculo unitario de lo cual estamos hablando con los alumnos que están presentes en el eje real y bueno todo esto está muy cerca bueno gracias el comentario para gracias bueno pues ahí viene muy muy bien explicado en la tesis Eugenio este bueno muchísimas gracias Luz si no hay otro comentario no sé si este nuestro director quiera decir algo Abel que anda por aquí nada simplemente pues agradecer a Luz de Teresa por haber tenido el tiempo de participar en esta escuela de verano pues que más quisiéramos que hubiera sido todo presencial pero pues hay que aguantar un poquito más me da gusto verte Tere y este pues seguiremos por este medio un tiempecito más y pues gracias a todos los que se conectaron a esta conferencia y pues un saludo a todos muchas gracias a todos gracias por invitarme este un placer la próxima vez espero que sea en persona también ya si todos esperamos eso bueno y sobre todo los chavos que yo creo que este proceso de enseñanza aprendizaje así no bueno tiene sus ventajas también uno puede oír cosas que si no no iría y conocer a gente que si no no conocería pero bueno este ya se antoja este ojalá que todo mejor bueno muchísimas gracias Luz muchísimas gracias a Abdo muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en esta charla los esperamos el día de mañana también vamos a estar compartiendo este vía streaming este por Facebook solo las charlas los cursos bueno tenían que haberse registrado y a los que están ahorita presentes nos vemos en un momentito más en la sesión de ejercicios de su respectivo curso muchísimas gracias hasta luego bonita tarde gracias a todos gracias bye